Miren, la sociedad dominicana hemos establecido que está enviando y sigue enviando señales claras. Ya la sociedad dominicana no está mostrando niveles de indiferencia ante los males sociales histórico, por ejemplo, corrupción e impunidad, entre otros males. Recuerdo que aquí cité hace unos días lo que Granchi planteó 11 de febrero de 1917, en pleno proceso apogeo de la llamada Segunda Guerra, Primera Guerra Mundial. Y cuando Granchi se refería a que odiaba a los indiferentes, lo decía en ese entonces, porque cuando ciudadanos se muestran indiferentes ante los males sociales, terminan siendo parte de ese sistema parasitario, Granchi decía, terminan siendo parásitos, formando parte del sistema. Y esa postura de Granchi de decir odio a los indiferentes, marcó una etapa en quienes creían en él. Y yo lo extrapoló a la realidad dominicana, porque el hecho que muchos dominicanos estén enviando señales claras de que ya no son indiferentes a la impunidad, a la corrupción, y que le están diciendo a este gobierno, no procuramos más impunidad en este gobierno hacia los funcionarios del pasado o actuales funcionarios que incurran en actos ilícitos, porque estamos hastiados y cansados. Lo digo porque en el día de hoy, Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, depositó ante el PECA expedientes de supuestas irregularidades, por ejemplo, en el plan social de la presidencia. Para que tengan una idea. Veamos. Tres expedientes de presuntas violaciones a la ley de contrataciones públicas, que tienen suficiente documentación, evidencias, para que el Ministerio Público pueda profundizar en las investigaciones. Nos referimos a un caso que vincula al plan social de la presidencia, que indica que presumimos que en esa institución, durante un tiempo considerable, funcionó una estructura de proveedores, de funcionarios de esa institución, que a través de las contrataciones públicas, se agenciaban recursos y beneficios de manera ilícita. Un caso de esta naturaleza, el ente competente para profundizar en las investigaciones y establecer las responsabilidades en casos que se encuentren, es esta Procuraduría General de la República. De igual manera, hemos aportado dos casos más que vinculan al INAIPE. Un caso relacionado con la contratación de la leche del desayuno escolar, que tiene indicios, violaciones a la ley y suficiente evidencia del funcionamiento de un entramado que buscaba favorecer a proveedores, a funcionarios de manera ilegal. Y de igual manera, otro caso de contrataciones públicas del INAIPE, vinculado y relacionado con las compras de equipos tecnológicos. Estos tres casos tienen características que les son comunes. La relación entre funcionarios, entre proveedores, para violentar, para burlar el sistema de contrataciones públicas y con esto utilizar los recursos del pueblo dominicano para fines particulares y para fines ilícitos.